¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! Yo soy Ana, escucha Del Evangelio de San Marcos Entonces Jesús echó fuera a la gente Y con los padres de la niña, entró donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo ¿Qué significa? Oye mi niña, levántate Palabra de Dios Te alabamos Señor Saludos familia, mi muchis Hoy también con mi hermanita y yo hemos aprendido algo muy lindo del Evangelio que queremos compartirles Jesús resucitó a una niña de 12 años Y coro a una mujer que lleva muchísimos años enfermo Hace el milagro con la niña porque su papá se lo pidió con humildad, arrodillándose y suplicándome Esto conmueve a Jesús que va hasta su casa a curar a su hijo Ustedes queridos papás que nos escuchan Si tienen hoy sus hijitos enfermos, no pierdan la esperanza Pigan con fe a Jesús que los sane Él los escuchará porque ama mucho a los niños Hablan de Jesús a sus hijos y verán que todo irá bien Oremos minuquís para los niños enfermos Oremos minuquís para los niños enfermos Amén Amén